Es un asunto que sin duda no podemos dejar de lado que hay necesidad, que hay márgenes importantes respecto a la empresa, pero también siendo que las condiciones en los tiempos y la forma en la que se da es un asunto que trae a todos los propósitos electorales, incluso creo que a nivel nacional el simple hecho de que Rosario Nobles lo maneje es tratar de recuperar el déficit por la misma mecánica que maneja ella como esperradista, como esperradista y bueno, en estados como este que es Chihuahua, una especialidad que a dos meses de la elección lo que tenemos que exigir es que de alguna forma se descarga la necesidad, pero con esto no se le comisione, no se le puede preguntar por alguna buena distancia.